La Procuraduría ha venido vigilando el proceso electoral, Colombia votó el domingo pasado y todas las instituciones estamos garantizando que ese voto de la manifestación soberana se respete. Más de 500 funcionarios de la Procuraduría están presentes en los escrutinios a nivel nacional, 17 procuradores judiciales están acompañando el proceso en Cartagena, más 10 funcionarios de la Procuraduría Territorial del nivel central. Esto lo estamos haciendo en Bogotá, Barranquilla, Cali, Buenaventura, Casanare. Estamos haciendo una presencia en todo el país y garantizando que el proceso de escrutinio avance como debe ser. ¿Hay riesgo en la ciudad de Cartagena del proceso de escrutinio? Nosotros evidenciamos que el proceso de escrutinio se ha llevado en adecuada forma, va avanzando, garantizándose los derechos, por supuesto, que tienen los candidatos, los abogados de presentar sus reclamaciones. Lo que queremos hacer es un llamado a todos, a las campañas, por supuesto, a los candidatos, para que se mantengan las vías institucionales, el cauce institucional, no nos debemos llevar por calores que no son. Aguardemos a que los jueces de la República, que son los que integran las comisiones escrutadoras, tomen las decisiones del caso. Aquí no podemos hablar de que se esté presentando ninguna situación anómala. El Ministerio Público está vigilante en este proceso y vamos a avanzar prontamente en este escrutinio. ¿En este momento qué información tiene la Procuraduría sobre supuestas anomalías en la ciudad? No, en este momento estamos alrededor de un 50% del escrutinio avanzado. Se escuchan las reclamaciones. Ustedes saben, además, que hay unas causales de ley. Lo que nosotros vigilamos como Procuraduría es que se cumpla con el adecuado y debido proceso. Esperamos que este se siga surtiendo en los próximos tres días. En los próximos días se llegue al resultado final. Confiamos plenamente en el ejercicio del escrutinio y estamos vigilantes al mismo. Y a toda la ciudadanía. Esperemos los resultados. Van avanzando los escrutinios. Justamente yo he tenido ya reunión con toda la Procuraduría Territorial y vengo a saludar a las autoridades de registraduría y a los judiciales que están haciendo esta labor. Hay una angustia en los ciudadanos porque aseguran que de pronto, después de este escrutinio, vayan a ver sorpresas. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a los ciudadanos? El mensaje es de calma democrática. Todas las instituciones. Aquí está la Procuraduría Vigilante. Aquí se está garantizando el debido proceso. Está la registraduría operando. No olvidemos que son los jueces de la República los que integran las comisiones escrutadoras. Estamos todos atentos. Y además, quien tenga oposiciones o solicitudes las podrán formular. Está la vía judicial. Yo lo que quiero llamar es a la calma ciudadana, democrática, que no aticemos fuerzas y avisperos donde no hay, que avancemos en el escrutinio. Acá se está haciendo de manera correcta y en el país no nos vamos a dejar robar unas elecciones pacíficas y en calma no nos dejemos engatusar por esas fuerzas. Viceprocurador, el alcalde de Leito y el que quedó de segundo se han quejado con que dicen hay supuestas inconsistencias en los formularios de Gatorce. No, yo quiero señalar, y esto es muy importante decirlo, ayer a instancias de la Procuraduría se reunió la Comisión de Seguimiento Electoral. Y esto es un proceso que además hemos hecho en otras regiones, en el Valle, en Casanare, en donde a los candidatos se les ha explicado el procedimiento, se les ha dicho quiénes son las autoridades que están involucradas en el mismo, cuáles son las actuaciones que deben adoptarse. Yo creo que ese fue un paso muy importante para tranquilizar los ánimos y garantizar la institucionalidad. Ustedes saben, si hay reclamaciones por alguna inconsistencia, se lleva a la Comisión Zonal, se resuelve y hay unos recursos. Esa es la vía de la institucionalidad que fortalecimos en las elecciones del domingo pasado. Vice-Procurador, una situación bastante grave en el sur del departamento. Se han presentado desmanes, las personas también incrédulas con los resultados. ¿Qué va a pasar con algunos municipios que se ven en riesgo en el sur del departamento? Nosotros estamos haciendo presencia en varios municipios, también del sur de Bolívar, y en general, pues obviamente hemos pedido el apoyo de la fuerza pública cuando es necesario, pero yo quiero como Procuraduría decirle a los ciudadanos, mire, Colombia se diferencia de otros países porque aquí las diferencias las solucionamos, las podemos arreglar. Y ahí están los caminos institucionales, eviten afectar las instituciones, las personas, no manchemos un proceso electoral que es de todos y habrá reclamaciones jurídicas y ya la justicia, si es del caso, las decidirá, pero no manifestaciones de violencia ni de perturbación del orden público. Vice-Procurador, de encontrarse de presuntas irregularidades, ¿cómo procedería la Procuraduría? Ustedes saben que este es un procedimiento reglado, aquí los candidatos, los abogados, los que fungieron como testigos electorales, pueden presentar sus reclamaciones en relación con cada una de las mesas, las comisiones escrutadoras resuelven, hay unos recursos a esas decisiones de la comisión, la Procuraduría está vigilante como Ministerio Público en cada uno de esos procedimientos a través de nuestros equipos de procuradores judiciales y hasta que se consolide por la distrital todo el resultado. Ese es el procedimiento que debemos garantizar y que se está ejecutando en la ciudad de Cartagena sin traumatismos, ese es el llamado fundamental. Muchísimas gracias. Y se procura bastante de supuesta, como han dicho los compañeros, de irregularidades, ¿pero ustedes han logrado detectar algo? Circunstancias que merezcan una especial atención, no. Lo que hemos evidenciado es el cotejo normal de los formularios, en algunos casos específicos, de mesas particulares, pero ninguna circunstancia anómala especial. Sigue el procedimiento escrutinio cumpliéndose los parámetros legales y avanzaremos en esa vigilancia. Muchas gracias a ustedes.